Bueno, todo listo para iniciar la etapa de revoque grueso, momento esperado, la verdad. Vamos a revocar esta pared primero, toda la pared de atrás. Ya está imprimada y así como la ven, le cabe el revoque, está un poco lavada, porque bueno, es la peor parte de la lluvia. De todas maneras, esta es una imprimación nada más, y lo castigó el agua, mucho, y sin embargo ahí está. Así que el revoque mejora todo tipo de... Bueno, y miren esto, son pruebas. Son pruebas que... Esto obviamente es un castigo tremendo, el agua cae y se mete por acá, entonces... Fíjense como de todas maneras, yo estoy ahí presionando mucho. Y estas fueron pruebas que hicimos, que bueno, después lo agarré el agua y no lo pudimos mostrar porque qué sentido tenía. Miren cómo se fue lavando y decantando la paja. Pero bueno, lo mejor siempre sería que después de un revoque grueso, venga el fino rápido, más en las paredes donde más los castiga el agua. Acá hicimos otro, que también hicimos una prueba de un fino, que no me gustó, hecho con cal. No lo haría hoy. Pero sí se nota que el castigo del agua en este fino es muchísimo más leve. Pero no me gusta lo que pasa acá, miren. Viremos viendo cómo resolver ese tipo de cosas. Allá se asomó la patrona. Quedó dañada una mano. Aprovechamos que vino la abuela a cuidar a Mateo. Y este es un revoque grueso que está hace mucho. La abuela de Mateo. ¡Chambre! Bueno, esta fue la primera prueba que hicimos. También castigado por el agua, pero la verdad, esto es un colazo. Y vamos a replicar esto en el revoque de afuera. Esto es simple. Tres y uno. Tres de arena, uno de tierra. Y la tierra así nomás. Sin estar mezclada con bosta. Podría con bosta ni nada. Así, como viene. Así voy a hacer lo que viene ahora. Esto es bosta con tierra. Un 30% de bosta debe tener ahí. Ya se ve cómo está trabajando. La putrefacción. Que es un bien para todo esto. Esto es bosta de caballo. Que yo lo que hago es... Bueno, lo que hice primero fue meterlo en un recipiente así. La bosta. La dejo un día con agua para que se vaya desarmando. Y después la empiezo a romper al otro día. Y al otro día lo meto en un tacho de 20 litros. Y lo hago licuar con esta tierra. Esto tiene cuatro días. Cuatro días nada más. Cinco. Cinco días. Cinco días que ya pudrió. Pero vamos a usar una tierra que está allá. Esto ya tiene meses. Acá. Esta no es la tierra del bolsón. Esta es tierra del lugar. Y bueno, vamos a usarla. La verdad que... Esta es una mezcla de tierras. Lo hablé en otros videos. Metí una tierra buena y después la mezclé con una tierra que pensé que era la misma y no era la misma. Sacada de allá del futuro estanque. Y mezclé la de los pilotes con esa tierra del estanque. Y bueno, hice el lío. Porque la del estanque no está buena. Por lo menos capaz que no llegué a la tierra. Pero bueno, confiado de que iba a ser la misma. Lo mezclé y bueno. De todas maneras va a servir. La vamos a usar. Me saqué las ganas de armar una cancha bien, prolijita. Bueno, esto para mí es prolijidad absoluta. Pero una cancha que yo pueda hacer unos 20 pastones. Y poder dedicarme a revocar un día entero. Sin tener que armar pastones. Hoy me voy a dedicar todo el día a hacer pastones. La mezcla que voy a hacer hoy es... Tres de arena. Uno de tierra. Y paja a mi gusto. Paja cortadita. La voy a cortar bien. No voy a poner a hacer eso también. Y voy a hacer un buen pastón. Voy a hacer unas 20 maquinadas. Como objetivo hoy. Y bueno. A ver hasta donde llego a revocar. Esto que ven acá son... 15. 15 maquinadas. De... 6 de arena. Y 2 de tierra. La tierra que ya les mostré. La verdad que... Nada. Es un pastón grande. La posibilidad de tener esta cancha así. Hace que podamos proyectar pastones más grandes. Y vamos a estar retirante acá. Ya está repartido un poco. Se complica. Ahora después lo vamos a ajustar. Acá. Bueno. Esta es la parte más sobrevalorada de la bioconstrucción. Pisa el barro. Es una... Es una linda parte cuando arranca. Después. Hasta arranca con el barro. Después. ¿Crees que está todo hecho ya? Ya. Después le... Yo le digo a Marina. Pisa vos. Sí, sí. Dale, dale, dale. Y se abre para la mate. O a buscar la cámara para que va. Bueno. Nada. Tengan en cuenta eso. Son 15 pastones. Van a servir para cuando ahora rebosque. Vamos a tener una... Una... ¿Cómo se dice? Un... Un parámetro. Sí. Un parámetro de cuántos metros cuadrados rinden. Cuántos... 15 pastones. De 6 de arena y de tierra. Cada uno que saque la... La cuenta de lo que... De cuántos vales de arena son. Y cuántos de tierra son. 15 pastones de esa proporción. Mi objetivo era este. Hoy. Hacer un pastón grande. Y mañana dedicarme a revocar. No tener que hacer nada. Ni preparar tierra ni nada. Solamente dedicarme a revocar. Vamos a ir registrando todo. Y vamos a ir avanzando. ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Bueno, hasta luego. Vas a venir a pisar Marina conmigo. Chau. Hoy junté valor para arrancar tempranito. Van tempranito. Desde las 10 de la mañana. Pero bueno, en cuarentena. Muy temprano para mí. Y nada. Bueno, y acá les muestro que ayer fue un día accidentado. Tuve que improvisar un andamio. Porque el que tenemos le faltan piezas y termina siendo más incómodo. Pero también se le sumó que no estoy muy conforme con la mezcla. Me confié demasiado en los resultados del revoque interior. Me confié con que la tierra que tenía almacenada, la negra que les mostraba en el tacho. Iba a ser tan pegajosa como la otra. Pero bueno, aparentemente no. Esta es la que yo vengo usando. Mezclada con bosta. Y yo tenía esta negra. En el primer video lo muestro, creo. Lo único que quiero contarles es que, nada, que a veces pasan estas cosas, ¿viste? Te confías. No hiciste una prueba. Aunque yo la hice, pero bueno, no llegué a probarla. Y acá la velocidad del tiempo, los momentos para hacer las cosas y demás. No se eligen muchas veces. Así que, bueno. ¿Y por qué lo siento un gran problema? Porque por primera vez preparé 15 pastones como para dedicarme solamente a revocar al menos dos costados de la casa. Y bueno, nada. Ya está. Está hecho. Si hubiera hecho, no sé, seis pastones, no me... No sería un tema. Pero bueno, ya estoy acá. De todas maneras está bien. Está pegando. Va a dar un buen resultado. A eso después le va un fino. Y en todo caso lo más... En el barro lo más grave es que voy a perder quizá tres días de trabajo. Porque acá materiales, plata de materiales no perdés. Cuando se caiga ese revoque, no sé cuándo va a ser. Yo lo agarro del piso, lo piso. Y vuelve a estar en la pared. Lo único que pierdo es tiempo y adquiero experiencia. Esta es una parte... Miren. No sé de bien, se está moviendo. Esta es una imprimación que ya tiene tres meses de la pared más castigada por el agua. Bueno, miren. Acá está. Lo ideal, como se ve acá, sería lo ideal. Esto está hecho hace muy poco porque fue una parte que había quedado. Pero ahí está, miren. Miren la diferencia. Miren entre esta y esta. Obviamente que un revoque. Esto, como hablaba antes, esto debe tener tres meses. Esto debe tener diez días, cinco días. Entonces, a esto no le agarró la lluvia. A este sí. Miren cómo se... Esto quiere decir más carga de barro también y de revoque. Nosotros, obviamente, acá hicimos la imprimación y nos fuimos rápidamente a revocar adentro. Porque nos urgía meternos y estar cómodos adentro. Pero siempre que se pueda, una vez que se revoca, se imprima, al toque el revoque cuando seca. Bueno, en fin. Cosas que van sucediendo en las circunstancias de cada uno. Estamos revocando ahora mismo. Acá le tuvimos que dar como una especie de segunda imprimación para que adhiera mejor la mezcla con la que estamos trabajando. Que ya hablamos, que no está muy pegajosa. Entonces, complica. No pretende esto ser como una guía o un tutorial de cómo se revoca, ni mucho menos. Solamente nosotros nos dedicamos a registrar el avance de nuestra casa. Y mostrar cómo lo hacemos, con qué materiales, de qué manera y nada más que eso. Pero esta es la parte de revocar. Y en este caso, generalmente, tengo dos formas de revocar. Una es... Creo que depende del día, no depende del por qué. Pero una es poner... Como si fuera en un fin, no se haría así, pero... Poner acá el material. Hacer una buena apretadita. Y va quedando y así le voy dando la forma. En estos últimos tiempos estoy optando más quizás porque por la comodidad de... De... ¿Cómo se dice? Quizás por la comodidad de la altura en la que estoy trabajando, qué sé yo. Varias cosas. Cada uno va buscando su manera. Y también esto voy viendo dónde me falta. Esto cuando hablamos de un... Una mezcla que pega bien y toda la bola, ¿no? En este caso, como le hice esta imprimación, está pegando bastante bien lo que tiro. Y voy... Ponele, ¿no? Agarramos la llana. Venite si querés más para el costado. Y vamos arrastrando. Primero, cuando llego a la punta de esta, presiono bien porque puede que se me vaya cayendo. Acá, mientras haga esto, arrastro. Y después, pum, a la última parte le hago una buena apretada. Para que no se me desprenda. Y después voy uniendo las partes que... Miren esto. El enemigo de la mezcla. En un revoque como este, medio que no pasa nada, ¿no? En un fino. Cuando la mezcla está grumosa en un fino. Qué sé yo. Mirá. Lo dejo a tu criterio. Estoy renegando. Les voy a confesar. A mí me gustaría trabajar un poquito más derecho. Más cómodo. Pero ya les conté que venimos medio torcidos con la mezcla y demás. Que me está costando llevarla. Lo estoy renegando con estas mangueras que son la entrada de agua a nuestro baño. Que no la puedo sacar ahora. Y bueno, esta también es nueva manguera que pusimos provisoriamente para mandar agua a la cocina. Estamos en esa, lamentablemente. Quizás aquella que no tiene nada, no moleste. Bueno, va a estar un poquito más prolija. Bueno, ahí... Ahí le estoy dando una linda lava de cara. Si hay algo que sobra, que caiga. No pasa nada. Acá lo veo... ¡Uuuu! ¡No! Bueno. Esto es simplemente... La muñeca del... Del albañil, digamos. No es más que eso. Hay que hacerse cargo también. ¡Uuuu! Bueno. Acá porque hay una panza. Entonces, evidentemente... Ese es el problema que estoy teniendo. Bueno, y acá evidentemente está el... La prueba de revoque que hice que me hace... Vamos. Me la juego, ¿eh? Ahí está. Eso. ¿Listo? ¡Dale! Muy bien. A esto íbamos hoy. Terminamos de revocar esta pared. Ya incluso secó. Esta pared tardó muchísimo a secar, pese a que esté al aire libre. La imprimación de esta pared fue un dolor de cabeza. Porque, claro, se imprimó y estuvo mucho tiempo sin imprimarse, sin revocarse. Y la imprimación terminó estando muy flojo. Muy flojo. Eso termina dificultando el trabajo del revoque grueso. Quiero contarles que bajé un camión de tierra colorada. Nada que ver a la tierra que yo les hablo generalmente, que está buenísima. Que es la que acabo de terminar acá. Acá está la tierra esta tamizada. ¿Qué es lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer y lo que les voy a contar ahora? Lo que quería era ganar un poquito de volumen y por eso traje esta tierra. Pero que al venir no tan buena, no tan arcillosa, me sirve para ganar volumen. O sea, que puedo seguir usando las mismas proporciones y agregarle, como estoy haciendo ahora, tierra de esta. Bueno, acá estuve haciendo algunas pruebas. Estos son tres pastones. En el tercer pastón ya encontré la fórmula y las proporciones que me cerraron. Y se las paso a contar. En una maquinada hay cuatro de arena, cuatro de la tierra tamizada y uno de la tierra con bosta. La tierra buena. Lo que busco ahora es ganar volumen, usar menos esta tierra y usar menos arena. Hasta ahora, como la tierra que estaba usando era muy buena, que es esta. Es esta. No podía ponerle menos arena porque me agrieta demasiado. Ahora, bueno, me agrieta demasiado y además cuando la mezcla está muy pegajosa es más difícil de trabajar. Y además no quiero que agriete tanto porque cuanto más prolijo esté para el fino después, a mi juicio es mejor. Bueno, acá andamos, revocando a cuatro manos, literalmente. Mandamos a la flaca ahí adentro. Ella tiene más amor para darle la casa, así que... Está con las terminaciones finales. Y acá vemos el revoque. Quiero decir que estoy muy conforme. En el aplicado, por lo menos, vamos a ver qué pasa cuando seque y cuando empiece a pegarle el sol a las primeras lluvias y demás. Pero bueno, a simple vista, para tapar y proteger, vamos a andar muy bien. Se viene la noche. Llegó el frío. Pero bueno, terminamos la parte de abajo de todo el costado de la casa. Esta es una de las caras más largas que tengo que revocar de afuera. Y bastante conforme, che. Al final terminé replicando la misma fórmula de pastón porque la verdad que en lo que va de secado gritó muy poco y agarra muy bien y va como tiro. Desde que traté de meter la mayor prolijidad posible. Pero bueno, me voy a preocupar más por el revoque. Acá también doblé un poquitito para tapar, para no dejar tan expuesta la madera que acá estaba como ahí. Que ya mañana seguramente siga, si el tiempo me siga acompañando. Este laburo que ven acá, a mí me llevó cuatro días. Si lo tengo que poner en horas, este trabajo que ven acá fueron para mí 16 horas netas de trabajo. Solo, al ritmo mío, que hoy es muy tranquilo. Y bueno, la verdad que está bien. Yo estoy bastante conforme. Si lo llevo a la realidad son dos días de trabajo y está bastante bien. Para mí. Si nos ponemos a sacar cuentas. Si yo cuento la parte de arriba como dos días. Estamos hablando de que los dos costados de la casa me llevan dos días. Perdón, cuatro días. Y más los otros dos costados de la casa me llevan dos días en ocho días. Todo el revoque grueso de esta casa se podría hacer. Y no está nada mal. Porque se viene el frío y hay que empezar a proteger la casa. Bueno, muy contento.